La pareja sorprendió a sus fans al publicar unos misteriosos vídeos Mauricio Ockman y Aislinn Derbez. Foto, agencia reforma a las redes sociales explotaron después de que Aislinn Derbez y Mauricio Ockman anunciaron su separación. En una serie de historias en sus cuentas de Instagram, la pareja de actores anunciaban que uno estaba harto del otro. Incluso, en uno de los vídeos Aislinn aseguró que se iría de la casa con su hija. Sin embargo, todo se trató de una broma que jugaron Derbez y Ockman a sus seguidores, pues su separación será pero con las redes sociales. La foto navideña de la familia Derbez con Photoshop que causó sensación y es que los actores junto a toda la familia Derbez tomarán un periodo de vacaciones lejos de México y no darán ningún detalle en redes sociales. Desliza para ver todos los vídeos. ¡Suscríbete al canal!